Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué la fecha para las presidenciales en Venezuela le da ventaja al chavismo? No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela serán el 28 de julio, día del tanatalacio de Hugo Chávez, con Nicolás Maduro como candidato natural a la reelección y la oposición contra las cuerdas con su principal aspirante inhabilitada. La fecha obedece a uno de los acuerdos entre el gobierno y la oposición en una mesa de diálogo, informó este martes la autoridad electoral. El presidente Nicolás Maduro aparece como aspirante natural del chavismo para la reelección por seis años porque aún no confirma su candidatura, mientras que la oposición está en la práctica sin candidato, pues María Corina Machado, elegida en primarias, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Segundo, convocatoria al proceso electoral hoy 5 de marzo. Tercero, jornada especial de registro electoral nacional e internacional desde el 18 de marzo a el 16 de abril. Cuarto, corte de registro electoral preliminar el 16 de abril. Quinto, presentación de postulación del 21 al 25 de marzo. Sexto, selección de los integrantes de los organismos subalternos el 20 de marzo. Séptimo, campaña electoral del 4 al 25 de julio. Desde el Consejo Nacional Electoral felicitamos al pueblo de Venezuela invitándolos a participar con el mejor sistema electoral del mundo. Allí estaba entonces el calendario electoral confirmado. Repetimos, 28 de julio las elecciones tan pero tan esperadas en Venezuela que hasta aquí seguía sin calendario electoral. Por supuesto, mucho para contar. Tenemos que decir que el oficialismo, y aquí lo venimos marcando en la pantalla de Cine Español, venía presentando varias propuestas de fechas, pero era el organismo encargado de anunciar la convocatoria, el Centro Nacional Electoral y las garantías todavía no estaban definidas. Recordemos que asuntos como la inhabilitación de María Corina Machado, también la nueva ola represiva que aquí marcamos, fueron el telón de fondo de un camino que fue incierto. Hay que nombrar, otra cuestión que venimos aquí resaltando, el cierre de una oficina de derechos humanos de la ONU y la expulsión a 13 funcionarios hacían un combo, un telón de fondo realmente difícil. Y más, por supuesto, cuando se están pidiendo garantías de que este proceso electoral en Venezuela sea limpio, sea transparente, no tenga trabas. En este contexto podemos marcar, por ejemplo, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había mantenido hace un par de días nada más, una reunión con su homólogo brasilero, con Luis Ignacio Lula da Silva, en la cumbre de la CELAC, a la que invitó a participar a su país y a su nación como observadora en unos comicios que augura Maduro, por supuesto, van a ser confiables y transparentes. Veremos qué sucede con esa veeduría por parte de Brasil y si finalmente hay algún tipo de seguimiento, de transparencia, por parte de algunos organismos internacionales importantes. Todo esto, entenderán, es información en desarrollo. Enseguida lo vamos a estar desarrollando con Omari Hernández, con nuestra compañera allí en Caracas, teniendo en cuenta que era una situación que estábamos esperando realmente en la región y que lo esperaba Venezuela, particularmente con muchas ansias. Faltaba la fecha de este proceso y ahora la tenemos y la anunciamos aquí en vivo, en CNN Español, 28 de julio. No falta tanto para esas elecciones, lo anunciaba recién el presidente del Consejo Nacional Electoral. El señor Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso, 28 de julio, la fecha que ya hay que marcar en el calendario y que estarán marcando ahora mismo todos los venezolanos que no tenían este calendario electoral establecido. Repito, una vez más, lo creo importante destacar, recuerden que el contexto viene siendo difícil. Lo que pasó con la oficina de la ONU, lo que pasó con la expulsión de funcionarios, lo que pasó con algunas detenciones que muchos en Venezuela calificaron como represivas y lo que pasó sobre todo con la inhabilitación de María Corina Machado. Veremos, por supuesto, qué repercusiones hay con respecto no solo al oficialismo, que aquí, bueno, de alguna manera lo escuchábamos, sino también a todo el arco opositor. Veremos si decide manifestarse rápidamente la propia Machado o algunos otros representantes de la oposición, ahora que sí, repetimos, tenemos fecha. Y también las repercusiones esperamos a nivel regional, ¿no? Cuando recién lo decía, algunos mandatarios importantes como Luis Ignacio Lula da Silva habían tratado de mediar, de terciar justamente entre todas las partes para que este proceso no empiece enmarañado, no empiece complicado, no empiece trabado, no empiece con sospechas, ¿eh? Repetimos, 28 de julio, la fecha elegida en Venezuela. Es información de último momento que estamos contando aquí en la pantalla internacional de CNN en español y aguardando las primeras repercusiones de esta información. Por supuesto, si tenemos algo más, a ver, estamos aquí esperando alguna novedad porque lo único oficial es lo que acaban de ver y lo que acabamos de compartir, que la Asamblea Nacional de Venezuela, pero por supuesto lo hizo allí la Comisión Electoral, definió, y esto estaba generando realmente mucha expectativa, esta fecha. Omario Hernández, ahora sí, desde Caracas, 28 de julio, y las primeras repercusiones, bienvenida. Nacho, gusto en saludarte, lo hago desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde hace minutos se produjo este anuncio que fue realizado por el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, en compañía de los otros cuatro rectores principales del Poder Electoral, y el anuncio se hizo asegurando que tiene lugar con unanimidad la decisión de anunciar, justo hoy, 5 de marzo, fecha en la que se cumplen 11 años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, para la fecha de elecciones 28 de julio, fecha que coincide con lo que era el natalicio de Hugo Chávez. Esto, pues, luego de que se acudiera a una comisión de la Asamblea Nacional, al ente del Poder Electoral, para presentar un documento contentivo de 27 propuestas de fechas, que fueron suscritas por 152 personas, representando a los distintos sectores, político, económico, empresarial, incluso religioso, que debatieron en el Parlamento para plantear sus diferentes puntos de vista de cuándo debía llevarse a cabo la elección. Eso fue tan solo el viernes, y ya hoy martes se da a conocer la fecha que marca, pues, la fecha de elecciones, que había mucha expectativa al respecto, porque justamente en este mes que se da a conocer, en ese mismo documento, se establecía también la importancia de definir las condiciones electorales. Se habla hoy también de la apertura del registro electoral, la actualización del registro electoral, que permitirá que los jóvenes puedan sumarse a este proceso de elecciones, no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. Esto es muy importante, dada la gran cantidad de venezolanos que han salido del país en los últimos años. También es importante destacar que en este mismo mes de marzo tendrá lugar el periodo de postulaciones, es decir, se va a conocer ya formalmente quiénes serán los candidatos a participar, y en este sentido es muy importante recordar por una parte que ya fue mencionado, el nombre del presidente Nicolás Maduro como aspirante a la reelección por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un acto formal para dar a conocer esta información. Al mismo tiempo, continúa la exigencia por parte de la plataforma unitaria que representa a un importante sector de la oposición, que están presionando para que permitan la inscripción de María Corina Machado, quien resultó ganadora de comicios primarios en octubre como candidata de ese sector de la oposición, y que, según ratificó el Tribunal Supremo de Justicia, la medida de la Contraloría General de la República permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos y también para postularse. Es importante también destacar que esta fecha, 28 de julio, se enmarca en el acuerdo de Barbados, así lo destacó el presidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, el acuerdo entre oposición y gobierno que establecía que las elecciones presidenciales debían tener lugar en el segundo semestre de 2024. También se está a la expectativa de que se conozca, una vez se emitan las invitaciones a los observadores internacionales, algunos de ellos fueron mencionados en el marco de la firma del Acuerdo de Barbados, y se refirieron específicamente al Centro Cárter, al panel de observadores de las Naciones Unidas y también a la Unión Europea. Ellos aún están a la espera de que reciban formalmente estas invitaciones y, por supuesto, de conocer las reacciones de los distintos actores políticos con respecto a esta fecha, que es muy importante la relación entre lo que es la fecha y las condiciones electorales, pues al ser una fecha cercana, el periodo de inscripciones, por ejemplo, en el registro electoral sea corta, por ser un cronograma electoral bastante corto, ¿no?, dada la cercanía de la fecha del anuncio con la fecha de la elección. Nacho, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, justamente eso nos estábamos preguntando aquí al aire, ¿no?, teniendo en cuenta que había muchísima expectativa con una Venezuela que hasta aquí no tenía cronograma oficializado y que la promesa que siempre hemos escuchado y lo has reiterado en esta pantalla y en este programa en muchísimas ocasiones era segundo semestre. Segundo semestre podía ser ahora julio o podía ser también a fin de año. ¿Esta premura acelerará las repercusiones dentro de la oposición teniendo en cuenta precisamente que hay mucho para organizar y reorganizar en poco tiempo? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.